Muy buenas tardes, el día de hoy quiero rendir homenaje y saludar a mis profesores y profesoras de la institución educativa Luis Nieto Miranda por el medio de esta poesía, cuyo título son a mi maestro, cuyos versos dicen así, maestro hoy te reclamo una poesía, por tu gran día, de gran corazón te digo, gracias por tus enseñanzas, y me das esperanzas de triunfar en la vida y estudiar todos los días, todas las mañanas vienes al colegio con esmero, nos orientas, nos enseñas, tu lo que aprendiste y estudiaste, ahora nos estás enseñando, tu quieres que triunfemos en la vida y ganemos, trabajar y esforzar cada día, gracias. De esta forma quiero enviar un saludo cordial o afectuoso a todos mis profesores, de igual forma a la señora directora y también a los papás y a los hermanos, porque en este año asumen el papel de maestros, de parte del estudiante del segundo grado A, Siomi Gabriela Choque Ramos, de este hermoso paisaje de nuestro distrito de Maranganí, feliz día del maestro.